En otro asunto importante, déjenme comentarles que hay una información muy interesante respecto al fracking. Se asegura, según científicos, que este tipo de técnica para sacar remanentes energéticos, tema petróleo y gas y todo esto, bueno, según los científicos han advertido que las fracturas hidráulicas, llamado o conocido como fracking, también genera un aumento radiactivo a zonas o a decenas de kilómetros de donde se hace el pozo. Según estos especialistas, este equipo de científicos precisamente de los Estados Unidos descubrieron que las personas que viven cercanas al lugar donde se lleva a cabo el fracking o fracturación hidráulica, pues estarían recibiendo una radioactividad liberada por la activación de la misma extracción petrolera. Según en este análisis, bueno, la radiación era alrededor de 157 sitios analizados y bueno, se detectaron altos niveles radioactivos en un radio de 19 kilómetros alrededor de los pozos en un nivel máximo a las proximidades del mismo. O sea, realmente es preocupante esta parte. Los efectos elevados de radiación, sobre todo que se van a ir acumulando donde está el agente del fracking, hasta el momento no se reportan enfermedades específicas de radioactividad, pero a la larga podrían generar enfermedades crónicas y efectos en la salud, según los mismos expertos. Por ejemplo, efectos en los pulmones, efectos en el corazón, según han detallado. Bueno, especialmente son vulnerables las comunidades más pobres que a menudo se encuentran en precisamente las zonas que tienen o afectaciones de este tipo. Esto, bueno, pues ha hecho que el gobierno de Estados Unidos no, bueno, todavía no reacciona, todavía no hay una reacción concreta en ese tema. Hay algunos países que han decidido prohibir el fracking o este tipo de técnica por los consecuencias que genera en las regiones, tanto de potencial, potencial envenenamiento a los mantos acuíferos, así como también generaciones de sismos debido a este fracking. Así que esperaremos más información, amigos, de este tema. Me parece sorprendente que cada vez que se descubren cosas del fracking, pues es este, pues un tema muy delicado, pero pues como hay mucho interés, es un gran negocio este tema, pues difícilmente vemos que lo vayan a quitar o a hacer un lado. Bueno, aquí en México se dijo que no se iba a hacer fracking, pero sabemos, se sabe que se sigue haciendo. Es un tema preocupante, amigos. Este es un estudio, pues me parece muy, muy relevante, muy interesante y habrá que, pues bueno, analizar este tema más a detalle. Este tipo, pues este de estudios y este tipo de información me parece que debería ser muy bien analizada por cada país donde se hace fracking para determinar qué tan graves son las consecuencias para los ciudadanos que viven en las cercanías. Es un tema, pues evidentemente relevante. Vamos a otro asunto importante.